El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso, saludamos a todos los que están ahí, frente a su pantalla, para ver un paseo más, un capítulo más de esto que hemos elegido como padres, como cuidadores, la paternidad, la maternidad, nuestra relación con los niños. ¿Cuántos de ustedes están en este momento almorzando o desayunando frente a la pantalla? Desayunando. Sí, los que están viendo la repetición, están andando ayunando, muchos estarán almorzando. ¿Quiénes de ustedes le dan el almuerzo a su hijo, viendo paso a paso para que se entretenga? O si no se toma la sopa, le ponemos a Leo el de paso a paso para que le animen. ¿Quiénes han comido o suelen comer frente a una pantalla, al computador? ¿Sí? Levanten la mano frente al celular. Yo comí toda mi vida en la cama frente al televisor, hasta que me case. Con razón, con razón. Y terminó siendo presentadora de televisión, ¿no? Hasta que me metí allá. Hasta que le metió del todo. Bueno, y qué mal, no la voy a saludar. Buenas tardes, hola. Como es que usted hizo una pregunta y yo quería participar. Bien, está bien. Siempre me excluyen. Está muy bien. Buenas tardes a todos. Sí, ese será el tema de hoy. Porque, pues, anteriormente, por fortuna mía, no había ese tipo de estudios ni este tipo de conclusiones. Pero ahora que los hay, pues, hay que tomar medidas. Yo sí confieso toda mi vida. En mi casa no se usó el comedor intacto, intacto toda la vida. Nadie comía en el comedor. Pues, éramos mi mamá y yo, pero las dos siempre comíamos viendo televisión y en la cama. Siempre. ¿Y con tus hijos ahora? Con mis hijos, no. Yo me casé y ahora sí el comedor cumple una función importante. Comemos en la mesa. Yo nunca volví a comer viendo televisión. Es más, nunca volví a ver televisión. Sé por ahí de un programa que se llama Paso a Paso porque lo hago. Pero no, con los niños no tengo, la verdad, ni tiempo de ver televisión. Y fui bien novelera. O sea, Rosa de Guadalupe y todo. Sí, a mí, María. Me encantaba, pero desde que nacieron los niños, no. Y ellos, a veces hay como ese dilema de mi esposo no se come en la cama y yo sabiendo todo lo que viví, lo rico que era. Ay, ay, ay. Yo, pero déjalos una bececita. Pero bueno, hoy vamos a poner este tema en el set de Paso a Paso para que lo discutamos desde la teoría. Y pues ojalá lo pongamos en práctica porque sí hay estudios científicos que demuestran no solo que las pantallas en general, su uso excesivo, pues hacen ciertos daños y causan ciertos trastornos mal manejadas. Ojo, pilas con eso porque también hay que encontrar como ese equilibrio. Pero pues ya hay lo que les digo, como estudios y cosas más serias que sí se han metido al cerebro y han logrado identificar qué es lo que ocurre. A lo mejor de allá viene mi rayón y pues bueno, aquí estamos. Ese es nuestro tema y qué tanto desconectamos a nuestros hijos de su propio cuerpo, de sus propias emociones cuando los ponemos a comer frente al televisor. Revisando sobre el tema, me llamó la atención un dato, dice que el 90% de los niños de un año ya han utilizado un dispositivo móvil, se lo han puesto también para comer, para que se tome toda la sopa. Porque además, como a las mamás les encanta, que uno no les deje nada en el plato, así está viendo televisión, si uno lo comió todo, pues maravilloso. Pero comer frente a una pantalla puede engordar más, pero dicen que alimenta menos. Vamos a ver si es cierto. Llámenos al 268-6033. Pero ¿sabe qué es lo peor del coso? ¿Lo qué es lo peor? Lo peor del tema, lo peor del caso, es que el coso, es que funciona súper bien. O sea, de verdad se lo comen todo, pues no se dan cuenta de que están comiendo. Pero ¿de qué funciona? Pero yo también defiendo mucho que no se utilice y lo defendí con mis hijos. Llámenos, 268-6033. Cuéntenos su experiencia, si está pasando por esta situación, si es de los que está ahí siempre con el celular y con el celular en una mano y la cuchara en el otro, pues cuéntenos su experiencia, 268-6033. Sobre los efectos de las pantallas, desde todos los ámbitos se ha hablado mucho, hay muchos videos al respecto, este nos pareció interesante, está bastante resumido, bastante claro y preciso. Y aquí lo compartimos con ustedes, ya nos concentramos en los efectos de consumir pantallas mientras se consumen los alimentos. Ya volvemos. Bonito eso, los niños aprenden de la interacción con humanos, no con pantallas. Lo mejor de la solución para el mundo online es el mundo offline. Así es. Nunca se me olvida esa inquietud, algún día estaba hablando con un experto en homeschooling sobre el tema de las pantallas. Me recuerdo que estaba en la casa de él y le iba a cambiar el pañal a Jacobo, calculen hace cuánto fue. Y para que se dejara, hay un momento en que no se deja cambiar el pañal, yo le di el celular. ¿El cómodín? Sí. Funcionó súper bien. Y él me miró y me dijo, ay, yo pensé que tú no eras de las que le daba pantallas a los niños. Y yo le dije, pues esto fue lo que les tocó, esto es lo que hay. Y me dijo, precisamente, si eso es lo que hay por todos lados, ¿para qué le vas a dar más? Casi no cambié ese pañal. Cada vez que cambiabas el pañal, ¿qué veías ahí? Sí, sí, pues que tenía pues como toda la razón. ¿A dónde van, están expuestos a ello, para qué yo le voy a dar más? Claro, eso sí fue lo que les tocó y es evidentemente en el mundo que van a vivir, pero es que está por todos lados. Si le podemos quitar un poquito y frenarle, pues vale la pena. En todo caso, eso tiene sus efectos, como ya les contamos desde todos los ámbitos. Aquí hemos explorado muchos de ellos, pero concretamente el de la alimentación, pues se le llegó el día hoy en Paso a Paso. Así que démosle la bienvenida a nuestra vida real. Hoy nos acompaña en Paso a Paso Cristina Gallego. Cris, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida, ¿todo bien? Todo bien. Cris, mamá de Santiago y Alejandro, de seis y cuatro años, efectivamente. Sí. Los dego almorzando, viendo Paso a Paso. Viendo Paso a Paso. No, ya no, no. Prácticamente. ¿Sí o no? Ya habían almorzado. Que no, ya habían almorzado. Pero sí pasaba, sí pasaba. Y pues Cristina ha venido a compartirnos su historia con uno de sus dos hijos, porque con el otro creo que aprendió. Sí. Así suele pasar. ¿Cómo es la historia, Cris? Bueno, cuando yo estuve a Santiago, pues como era el primero, yo sentía que comer era como todo lo que hacía en el día. O sea, ellos desayunan a la media mañana, luego el almuerzo, luego en la tarde otra cosita y luego en la noche otra comida. A mí me gusta esa descripción, porque claro, cuando llega la alimentación complementaria, la felicidad de nosotras las mamás, no es ni siquiera porque coman, sino porque hay algo distinto para hacer. Durante todo ese tiempo uno se lo pasa comiendo. O dando teta o tetero y listo, y cambiando pañales, no pasa nada diferente, aquí por lo menos se juntan y empieza uno, que por la mamá, a buscar estrategias para que lo logren y entonces la cosa cambia. Eso, uno al principio es buscando estrategias para que ellos logren comer, pero llega un punto en que tú tienes que trabajar, tienen actividades en la tarde, entonces si se demora almorzando no puedes llegar a la clase de pintura. Entonces que el celular, o vea televisión, o vea los muñequitos, ¿cierto? Entonces para mí fue muy fácil hacer, pues como ese ejercicio de darles con el celular a Santiago. ¿Alguien te dijo o se te ocurrió? No, se me ocurrió, no, es que eso es maravilloso. Mamá desesperada. Mamá desesperada y fuera de eso tú te escudas en la, pues en la excusa de decir, no, es que están aprendiendo, porque yo les ponía clases en inglés, o el uno veía ruso, o el otro matemáticas. Están aprendiendo y lo importante es que comen. Está comiendo, íbamos al pediatra, perfecto, pero que hice yo también, primí parada. Le daba solamente sólidos, entonces cuando empezó, líquidos, cuando empezó la temporada de sólidos al año, ya no quería comer, entonces le servía una rociera. Entonces le empecé a acomodar con el iPad y yo veía que iba comiendo y recibía, y todo peso y talla, perfecto, entonces está funcionando. Pero cuando ya llegamos a la guardería, en la guardería me dicen, mira, el niño no está haciendo pinza bien. El niño está teniendo problemas de deglución, porque aquí le ofrecemos una galleta y no se la come. O sea, casi que tú lo sentabas y él ya pedía su dispositivo. Sí, ya empezaba, pues sí, o sea, yo lo utilizaba muy seguido. ¿Con qué edad? Al añito, al añito, pues al año. Ah, y fuera de eso ya venía el hermanito, entonces ya estaba embarazada del otro, uno ya cansado, ya quiere como que ellos estén, pues que ya estén llenitos, porque yo tenía que esperar el otro. Sí, se vuelve así. O la comida solo ya ganó. Sí, se vuelve un checklist. Pero a lo que me refiero es, tú lo sentabas y le ponías, claro, su seco y su iPad o su celular, sí, no faltaba ya, no era que él lo pidiera ni siquiera, sino que hacía parte de la rutina, porque eres más fácil, ¿cierto? Entonces ya uno, es que el día a día es muy difícil, tú dices, no lo voy a hacer mañana, pero te llega el día a día de que tiene una clase, entonces ya lo haces, que tienes que salir temprano para la guardería y ya lo haces. No, y lo que tú dices es cierto, uno siempre encuentra la disculpa. La disculpa. Y después de que se le ha hecho dos o tres veces, ya ahí sí lo empiezan a pedir, ya si no les pone, empieza a llorar, entonces ya hay que ponérselo por necesidad. Sí, y no comía, pues es que no comía, entonces, por ejemplo, todavía, ese es el momento en que Santiago es muy difícil que coma, por ejemplo, un brócoli y no se lo va a dar, pero yo ya aprendí a que cada niño tiene su tiempo y que cada niño lo va a lograr a su tiempo. Yo digo que si cualquier familia puede lograr comer en familia y sin dispositivos, si yo lo logré, que fue uno de los casos más difíciles, cualquier familia lo puede lograr. Porque fue muy traumático el cambio. ¿Tu esposo qué decía en ese momento? Es que a él también le encantaban las pantallas y le encantaba la tecnología y los dispositivos y él normalmente estaba trabajando como en esas horas pico, pero no le tomaba como importancia. Y ellos por lo general no se meten en el tema de la comida. Leo es un papá aparte, capítulo aparte, pero por lo general no. O él hablaba por teléfono o estamos respondiendo un email. Es que nosotros también nos involucramos porque en el momento de la comida, si él está comiendo, entonces tú estás aquí mirando el email o mirando lo que tengas que ver, ¿cierto? Entonces ya cuando empezamos a ver el problema y ya cuando el hermanito... Ah, no, y la otra era que, por ejemplo, mientras yo tenía que estar alimentando al hermanito o cambiándolo, pues el niño también se le dejaba en la pantalla expuesta por más tiempo. Porque ya terminaba de comer y el jueguito estaba ahí, entonces yo estaba cambiando al otro, entonces se vuelve un vicio y ya, entonces... Ok, y entonces cuando empezaron esos problemas, ¿qué? Cuando empezamos los problemas fue en la guardería, porque en la guardería... ¿En la casa no se habían dado cuenta? No, porque uno le da la comida y está bien peso y talla, perfecto. Y uno le da la carta, además. Y uno le da, sí, entonces ya... El problema fue porque yo le licuaba literalmente todo el seco, o sea, le licuaba el arroz, la carne y las ensaladas, se la licuaba en la misma sopa y se la daba. Entonces, él no comía nada sólido. Le encantaban las galletas festivales, eso era lo único que él comía y eso era mi sólido. Pero entonces cuando ya llegamos a la guardería, si nos dice, pues las profesoras, mira, el niño no está comiendo, no tiene el agarre en la pinza, le da dificultad tener el tema de texturas, entonces ahí ya vimos ese tema complicado. ¿Consultaron? Consultamos en la misma guardería con el apoyo de las psicólogas. Y la recomendación fue, ¿qué empezó a pasar? Empezó a pasar. Pues para lograrlo porque dices que todavía hoy les ha costado. Sí, terapia de choque, o sea, ¿qué hicimos nosotros? Invitarlos al almuerzo, pues, o sea, dejarlos en el almuerzo en la guardería y en la casa, pues, quitarlos, se fueron del todo, pues, los dispositivos, sea el iPad, celular, lo que fuera, se van de nuestra rutina. Yo, hay que acompañarlos en esa frustración porque ellos empiezan a llorar horrible. ¿Lo hicieron de estajo? Sí. Hasta hoy celulares ya. Tienes que hacerlo así, no, yo me les he inventado virus y todo, o sea, se apagó, mira, se apagó. Me les he inventado virus. O sea, de todo se apagó y nada, cero. Y arranqué con colores para un restaurante. Entonces hicimos el tema de colores con el restaurante, pues, o sea, porque ya cuando tú estás dibujando en un restaurante ya es diferente cuando tienes una tableta, ¿cierto? Entonces, ¿no? Lo quitamos así y yendo a la guardería a almorzar, que viera a otros niños interactuar. En el momento había pataletas, llanto y demás, ¿pero comían? Tampoco. Hubo un par de semanas en las que baja de peso y demás. Sí, pues, no baja de peso tanto, pero sí de que no querían comer. Entonces uno llega y obviamente la abuela les dice, no, venga, yo le complemento con la sopita, pues, en la casa, hasta que ya dijimos no. Todo el grupo de apoyo de la familia estuvimos unidos para lograrlo, porque tiene que estar todos los cuidadores. Todos los cuidadores, papás, en la guardería, todo el mundo tiene que estar consciente de lo que está pasando con el niño y para poderlo apoyar. Y ahora, pues, es un niño que ya superó, ya se vuelve un reto para ellos de mucha felicidad. Por ejemplo, ella me dice, mamá, hay comida de plátano, mamá, hay comida de plátano, mamá, hay comida de plátano, pero el tomate. Y es feliz. O sea, ya uno va pasando. Pues eso pasó con Santiago, vamos a ver qué pasó con Alejandro. Después de escuchar nuestra llamada que está en la línea 268-6033, pueden llamarnos, como lo hace Joana, mamá de Jerónimo. Joa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Qué edad tiene Jerónimo, Joana? Jerónimo tiene dos añitos. Dos añitos. ¿Y tu experiencia con este tema de la alimentación y las pantallas? Perversa, la peor. Igual. Jerónimo es un niño complicado para comer, no mastica, todo tiene que ser licuado y no come sino pegado al celular. Habla mucho, pero lo único que pide es mamá, celular, mamá, celular. Entonces nos ha funcionado perfectamente el tema de ponerle el celular, se come toda la comida, pero quitárselo es una cosa aterradora. En la guardería las profesoras me dicen que si come bien, otras cosas las botan, pero allá no depende de un celular. Entonces solo lo hace con nosotros, con el papá y la mamá. Cuando está con otra persona, sí se lo come tranquilamente, sí algunas veces mastica, pero con nosotros no funciona. Salir a comer a un restaurante es lo peor del mundo, porque hace el show y nos dice a comer, no a comer, no a comer. Creo que hay una Cristina muy identificada. Que por aquí hay una Cristina muy identificada con tu historia. Ay, sí, total, es que me identifiqué completamente con ella. Entonces salir a comer a un restaurante es lo más caótico del mundo. Entonces uno dice, no, qué pereza, allá me doy el show y si no hay celular y no come, y no come, y no come. Ok, Joana, pues creo que llegaste al programa que era. Bienvenida, bienvenida a tomar nota. Sí, muchísimas gracias. Ya estará la experta con nosotros y a veces sí, por encima incluso de lo que pueda generarle a uno el llanto, hay que ser fuertes. Y yo quería preguntar por eso, cómo no caer en la tentación cuando toman la decisión. O sea, la instrucción de la psicóloga fue, se lo quitan ya y coma o no coma, patalee o no patalee, no hay celular. Cómo acompañar esos momentos de ira, porque es lo que deben sentir y de frustración que decías tú ahora, pues mientras se van adaptando y entendiendo que haya o no haya pantallas, hay que comer. Es muy duro, porque pues tú ves a tu hijo llorando, pero también tienes que pensar en... Y uno sabe que tiene la solución. Uno tiene la solución, claro, pero cuando yo ya, en el caso mío yo ya vi un problema de que se está demorando para hablar, tenía un problema de eglusión, o sea, en los sólidos ya le costaba tragarlos. También tenía un problema con las texturas, entonces cuando tú ya empiezas a ver que hay un problema, tienes que solucionarlo. O sea, a uno le da mucho pesar también que los niños vayan a la clínica, que le pongan inyecciones, pero ahí hay tratamientos que son necesarios. Entonces nosotros lo tomamos como por eso. Y tampoco soy súper radical, o sea, hay que tener como que ni muy muy ni tantán, o sea, no en la casa, hicimos lo de la guardería, pero si estamos de viaje, estamos en un restaurante, se está demorando dos horas la comida, están por ahí brincando, venga, se lo ponemos un momentico. Pero en el momento del acto de comer, no lo usamos, es eso, pero si no está de viaje y le tocó, pues le tocó, pero ya es un caso muy específico, muy espontáneo, porque tampoco queremos ser, no usas la tablet. O sea, si se puede usar, en el caso de nosotros decimos, si se puede usar, con las aplicaciones adecuadas, vigilando lo que ellos están mirando. Sí, yo por eso decía ahora, la delgada línea, pues para encontrar el balance, pues es que todos los extremos, desde el bañito, recién nacidos, por la noche le dicen a uno, no lo bañe todas las noches, porque después no se le duerme. Se le resabia. Entonces hasta en eso, pues si uno no como que me dice. Pero un fin de semana también, comemos pizza viendo televisión o una película, o sea, no somos tan exagerados. Sí, depende de las circunstancias también, porque es importante darle como su lugar al momento de la comida, de compartir, de estar en familia. Pero cómo fue también entonces la situación con tu otro hijo, ya después de haber tenido la experiencia con Santiago, cómo fue con Alejandro? No, con Alejandro fue más fácil, porque Alejandro sí se acostumbró a comer con todos, o sea, ya, entonces una de las prácticas que hicimos fue comer en familia. O sea, ustedes sabían además, si no iban a caer en el mismo error. Sí, no, no se le presentaron las pantallas, o sea, Alejandro comió con todos, y se acostumbró a eso. Es más, tú le pones un celular a Alejandro y él no maneja tan bien un celular como lo maneja Santiago. No le hace así al televisor. No, 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 no hace así y es como más, y se aburre, porque no lo sabe manejar tanto, pues no lo sabe manejar. Entonces, sí nos sirvió mucho comer en familia y estar todos en la misma, o sea, si estamos en familia, ni yo tengo celular, ni el papá, nadie. Y reforzó también la estrategia con Santiago. Claro, no, total, es que es totalmente distinto, ahorita es totalmente distinto. Muy bien, pues gracias por compartir esta historia, creo que muchas identificadas ya, como lo pudimos ver en la llamada, y muchas otras que seguramente no han logrado comunicarse y que estarán diciendo en la casa, igualito, igualito a lo que le pasa a Camilo, a Alejandro, a Benjamín, a Jacobo y a las niñas también. No vayan a creer que eso solo es de los niños. Nos vamos a ir al corte con el dato, pero ya volvemos porque vendrá a hablar del tema nuestra experta. Nuestro dato hoy en Paso a Paso nos cuenta que un niño se alimente bien es un asunto que trasciende el hecho de comer los diferentes grupos alimenticios, pues lograr que los niños adquieran buenos hábitos alimenticios se convierte en un factor de protección muy importante para prevenir trastornos de la conducta alimentaria en situaciones futuras. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. María Paulina, Ana Sofía, Jerónimo y Jacobo están en nuestro mamaraje. Ojalá uno pudiera comer todos los días como están comiendo ahí María Paulina y María qué? En picnic. En picnic, en el patio, en la casa o en la sala de la casa, volver eso un momento agradable para que no sean necesarias ninguna pantalla. Estamos hablando del uso de pantallas a la hora de comer. Que eso es otra cosa importantísima. ¿Qué? Requiere de mucha creatividad lograr quitarle las pantallas. Porque no es fácil y nos tenemos que volver creativos para acompañar ese momento con cosas atractivas, pero que no se vuelvan como un sistema de recompensa de lo que ya vamos a hablar, como si come pasa esto. No, tiene que ser por ahí como disimuladito, que ellos no se den cuenta que eso está sucediendo de esa forma para que coman, pero que sí sea algo divertido. Exigente, retador, pero posible. Aquí está la experta. Cristina Hayer está con nosotros hoy. Cambiamos de Cristina. Cambiamos de Cristina. Cambiamos de Cristina. Cambiamos de Cristina Gallego a Cristina Hayer, psicóloga y mamá de Jero y Gabriela. Bienvenida, Cris. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Leo. Pues bienvenida, gracias por traer este tema paso a paso, complejo, pero más común y más frecuente de lo que pudiéramos imaginarnos. La gente es otro de esos temas banales, pero que les cuesta mucho reconocer. Sí, mi hijo ve, no, no, mi hijo no, mi hijo come súper bien, mi hijo no ve pantallas y seguramente estará pasando. Habrá muchas identificadas y diciendo, ay, siquiera lo tocaron porque yo ya no sé qué hacer. Incluso, perdóname, yo quiero preguntar porque es que como Cris es mamá y es psicóloga, ¿te pasó también? Como mamá, como un poquito de vida real aquí, como mamá, ¿te viste en la tentación o tu formación de psicóloga y mamá? No, ni rías con ninguna pantalla, o de vez en cuando sí, tocó, tocó. No, yo creo que era una convicción desde que estaban chiquitos, ¿cierto? Porque sabemos, exacto, digamos que por mi formación yo sabía cuáles eran los efectos de que los niños vieran pantallas en el momento en el que se estaban alimentando. Sin embargo, algo similar a lo que contaba Cris, si hay muchas veces que pedimos una pizza y estamos todos juntos comiéndonos una pizza en frente del televisor. La clave es que esa no se ve la recurrencia. La clave es que la recurrencia no sea que los niños se alimenten viendo pantallas, es decir, que la pantalla sea lo que le permite al niño alimentarse. Antes de hablar de lo que puede ocurrir y de lo que no puede ocurrir, de lo que realmente sucede, de las evidencias, bueno, y de todo, tenemos que partir de un hecho y es que la alimentación es un momento importantísimo para el aprendizaje. Incluso se dice que durante el acto de alimentarse de un niño es una oportunidad o una ventana de oportunidad, como se llama en términos de crianza, para desarrollar las habilidades básicas para la vida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando un niño se alimenta o cuando todos nos alimentamos? Bueno, y varias cosas. Lo primero es que la alimentación es una oportunidad de aprendizaje gigante. Uno, por la frecuencia con la que debemos alimentarnos, es decir, los niños se enfrentan a la alimentación, al desayuno, a la media mañana, al almuerzo, al algo, a la comida y a la merienda en muchos casos. Claro, y como cuidadores tenemos la responsabilidad de que los niños se alimenten bien, pero como decía la frase que ahorita pusieron en pantalla, alimentarse bien va mucho más de los grupos alimenticios que estamos ingiriendo, ¿cierto? Entonces, uno es una oportunidad que se presenta con mucha frecuencia, ¿cierto? Y que no la podemos evitar, o sea, todos los niños se tienen que alimentar. Pues de hecho hay que propiciarla. Total, y hay que garantizarla, o sea, si no la garantizáramos, los niños pudieran tener bajo peso cuando vamos a la revisión al pediatra. Entonces, debemos garantizar que coman bien, pero que coman bien va mucho más allá de los alimentos pues que presentamos en la mesa. Es que me hizo acordar Cristi en estos días que una mamá me dijo, no sé, ¿qué estamos hablando? Y dijo, si baja de peso y tiene cita con el pediatra y me va a regañar. Yo, no, si la va a regañar, cambié de pediatra. Eso es que uno no va al pediatra que lo regañe, uno no va al pediatra que le ayuden. De verdad, la culpa, la culpa que se llama. Vamos a la línea, 268-6033. Alejandra, mamá de Rafael, está ahí con nosotros. Aleja, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, gracias. ¿Qué edad tiene Rafael, Alejandra? Diez meses. Diez meses, perfecto. ¿Y tu experiencia con este tema de las pantallas y la alimentación? No, ha sido muy buena. Pues gracias a mi formación, yo como que desde que estaba en gestación fui consciente de eso. Entonces, cuando, antes de que naciera Rafael, sacamos el televisor de la habitación y ya cuando el niño empezó con el gateo, lo pasamos para el segundo piso, pues como que él no tuviera acceso. Celulares, pues nunca están en la mesa, la pantalla, o sea, él no sabe qué es una pantalla. No tiene acceso. Cuando vamos donde mi mamá siempre se apaga el televisor. Por todo eso, pues que tiene también como incidencia en ese desarrollo cerebral. Al principio, yo quería implementar baby led winning, pero la verdad no es tan fácil. Entonces, los dos primeros meses fue como la sopita licuada, pero siempre le incorporaba carne en polvo. Como meterle esa textura para que no se acostumbrara solo a los licuados. Y ya desde los ocho meses dije, no más licuados, ya lo que yo le dé pues así en sólidos. Y ese es el momento que él come todo, come, hacemos pues como alimentación de las dos maneras, baby led winning y tradicional, ¿cierto? A veces él no quiere coger con la manito, entonces yo le cucharé, pues no hay problema. Pero, por ejemplo, el huevito se lo come así, revuelto, él se lo come solito. No tengo pues que licuarle nada. Y pantallas, no, nunca hemos tenido acercamiento. Pienso que hasta los dos años es como lo más saludable para el niño. Eso es lo que dicen los estudios y por fortuna has logrado cumplirlo porque no es fácil. Justamente el hecho de que estén expuestos a toda hora, en todo momento, si no es uno, es el papá del lado, en el restaurante, en el centro comercial, haciendo la fila para el supermercado. Es que es como una avalancha. Es difícil controlar eso hasta los dos años que es la edad recomendada. El ingrediente más importante del que menciona Alejandra, lo decía Cristina, es la conciencia de los padres. Todo parte de ahí. Y la convicción. Pues porque uno puede tener conciencia, pero si no hay convicción y unidad de criterios para que los cuidadores que estamos alrededor de los niños lo logremos, es muy difícil porque es ambivalente el entorno. Entonces, si uno de los cuidadores me lo permite, pero otro no, lo más normal es que ese niño, al cuidador que no se lo está presentando, se lo exija y cada vez con mayor intensidad. Claro, porque un momento tan frecuente en el día, ya hablamos de su periodicidad, de su recurrencia, que debería ser tan chévere porque es que comer es muy rico, se vuelve o se ha vuelto en la mayoría de las familias, pues estas historias no son escasas, un caos. Y entonces uno, en la búsqueda de estrategias, encuentra las pantallas y eso funciona a las mismas maravillas. Pues en términos de que se lo coman, ya vamos a hablar si funciona también en términos de alimentación, pero de que se lo comen, se lo comen. Porque se ha vuelto tan cabotico. Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando vamos a cine, uno es capaz de comerse un baldado de crispetas de este tamaño en cine, pero de pronto si ese baldado de crispetas lo tuviéramos aquí, ni siquiera entre los tres somos capaces de comernos un tarro completo. Y tiene que ver con la conciencia, ¿cierto? Que cuando todos mis sentidos están puestos en una pantalla y ustedes que están en este ambiente saben que quien produce los programas de televisión o los contenidos para los niños, tienen muy claro qué es lo que le conecta a los niños. Es decir, esos programas de televisión, esas pantallas, esos videojuegos y demás, lo que hacen es conectar al niño con la pantalla, pero desconectarlo con esas sensaciones físicas de las que le va a hablar. Son súper contundentes, mamá, esta alimenta tu vida, llévame de esto, así que lo tienen clarísimo, ¿cierto? Entonces los conectan con esa convicción, pero cuando son más pequeños y no son conscientes, somos nosotros los inconscientes cuando les ponemos esas pantallas, porque sí funciona muy bien, efectivamente, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde está el efecto negativo? Entonces, mira, lo primero tiene que ver con la saciedad. La saciedad es la capacidad que tenemos los seres humanos de sentir que estamos llenos y eso es algo que solamente podemos aprenderlo en la medida en la que nos vamos sintiendo llenos. Pero cuando mis sentidos están puestos en la pantalla, es muy difícil que yo, como niño, lea que me llené. De hecho, el reporte de las mamás cuando piden citas o asesorías es que el niño vomita y cuando preguntamos un poquito más qué está pasando en el momento de la alimentación y cuentan que está viendo una pantalla, es que no se sabe cuál es esa última cucharada en donde ya se devolvió todo porque el niño no es capaz de ni siquiera de retirar la cuchara porque no se dio cuenta que está lleno ni demás, sino que ya viene la última y ya esa es la... El tope. El tope. La gota que rebosó la copa, literal. Entonces, esa sensación de saciedad es muy importante. Y la sensación de saciedad la debemos enseñar no solamente en que esos momentos de alimentación sean conscientes, sino nombrarle al niño cuando nosotros sabemos que ya tiene hambre, que tiene hambre. O cuando ya lo vemos con cara de que está lleno, porque los cuidadores somos capaces de identificar que están llenos. Yo creo que eso fue lo que me hace, fue mi efecto de comer siempre frente a una pantalla. Nunca me doy cuenta que estoy llena. Nunca estoy llena. Fuera de charla. Pero parece charla, pero finalmente... Yo termino de comer, de desayunar. O sea, a mí me toca hacer un trabajo muy fuerte de conciencia, pero yo termino de desayunar o termino de almorzar o termino de comer y yo podría volver a desayunar, podría volver a almorzar y no me siento llena. Y a los niños les pasa eso, pero entonces no es solamente la sensación de saciedad. Si esto lo escalamos un poquito más, el estómago es un músculo y va a empezar a crecer en la medida en la que la ingesta aumente. Entonces, pues, los papás mientras más nos reciban, incluso más contentos estamos. Entonces, más pantalla, más recibe. Se lo comió todo, repitió. Claro. Y ahí empiezan estos chiquitos a realizar esas actividades sedentarias mientras están comiendo sin sentir que están llenos y más adelante nos pudiéramos enfrentar a dificultades de obesidad. Se predispone el cuerpo para la obesidad también. Total. Me llamaba ahora la atención en la historia de Cristina, que decían las profesoras, por ejemplo, que el niño no tenía desarrollada la pinza. O sea, ¿qué relación hay entre las pantallas a la hora del comer y tal vez las habilidades motoras? Bueno, entonces eso era lo que estábamos hablando al principio. La alimentación es una gran oportunidad de aprendizaje en distintas áreas del desarrollo. Entonces, uno, la sensación de saciedad. Dos, motricidad fina. La motricidad fina es todo lo que vamos haciendo con las manos. ¿Cierto? Cuando un niño tiene la posibilidad de alimentarse por sí solo, pues, primero puede coger los alimentos. ¿Cierto? Y esto favorece la motricidad fina. Pero además, para que la motricidad fina, digamos que se desarrolle, es fundamental la coordinación óculo-manual. Es decir, la capacidad de yo realizar una actividad en donde utilizo de forma simultánea los ojos y las manos. ¿Cierto? Cuando yo cojo un alimento y lo llevo a la boca, estoy mirando el alimento y llevándolo con mi mano a la boca. ¿Cierto? Cuando eso se repite seis veces al día, en donde además se me cae, lo recojo, me doy cuenta que si la cuchara la pongo más para un ladito, se me riega y demás, favorecemos un montón la motricidad fina. Y miren que son seis veces para que la motricidad fina se desarrolle. O sea que la cosa es al revés, debíamos propiciar que se derramen, que se chorreen, que se unten, que hagan el movimiento, que lo cojan. Porque acaba que yo me llevo la cuchara a la boca y se me derrama, me estoy dando cuenta que estaba muy lejos de la boca. ¿A esa edad se ha destruido el dicho popular de con la comida no se juega? Sí, a esa edad sí se juega con la comida. Y hay que tocarla, hay que sentirla, hay que olerla. Ya voy a esa pregunta. Es que hagan un gran daño cuando se lo damos todo, le damos la cuchara, le ponemos el vaso con pitillo y todo. Es más fácil. Ya, comieron, listo, sin ningún esfuerzo. Nora está en la línea con nosotros, abuela de Isabela. Nora, bienvenida, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Nora, ¿qué edad tiene Isabela? Dos años. Cuéntanos, Nora, ¿cuál es tu pregunta o tu experiencia? Gracias, bueno, primero felicitarlos por el programa porque también he aprendido mucho de ustedes. Muchas gracias, Nora. Bueno, yo creo que yo soy como la más grave de todas y creí que estaba bien o que estábamos bien, el papá y la mamá y yo, porque sí le colocamos pantalla, pero no hemos visto todas esas adversidades de las que ustedes hablan en el sentido de que, por ejemplo, Isabela come mucho líquido, pero también come sólido. Entonces, por ejemplo, yo le, a mí me gusta o nos gusta darle pues la fruta licuada y siempre se dábamos licuada. Un error pues tremendo porque en realidad no la enseñamos a comer las fruticas pequeñas, sino que empezamos con la sopita y todo licuado, pero ya a cierta edad, pues digamos como al año, antecitos del año, empecé a darle arrocito, a colocarle antes de, antes de sentarme a darle la sopa y siempre con pantalla. Antes de sentarme a darle la sopa, yo le daba, le coloco el pollito o la carnita picadita, asadita con el arroz y le gusta mucho, el huevo se lo come, el queso se lo come, galletas, chitos, tostadas, o sea, ya come sólido. Pero nosotros creemos que si no se come la sopa con, que la preparo con carnita licuada y con todas las verduras, entonces... No quedó alimentada. El poquitico apenas de arroz que se comió porque no comen, pues sólido, no comen mucho y a esa, entonces pienso que va a quedar mal alimentada. Entonces, yo le doy fruta, yo todos los días le preparo mango con otra fruta, o sea, pera, manzana, etcétera, con casi todas las frutas y ella se la come delicioso, pero también le coloco, pues, frutica entera y a ver, pues, no al mismo tiempo, lógicamente, pero también, pues, la saborea, la chupa, la reconoce. Y si tenemos el problema, pues, de colocarla con la pantalla, pero no le colocamos pantalla todo el tiempo. Pues, Nora, ya te has dado cuenta de todo lo que puede causar el uso de pantallas a la hora de alimentarse, porque la respuesta es que la alimentación, pues, va mucho más allá del solo hecho de comer, de tragar y de llenarse, o no llenarse, de comérselo todo o no comérselo todo. Estábamos, de hecho, haciendo en este momento un repaso por todas esas habilidades que se ponen a prueba durante la alimentación y nos fuimos a la llamada justo con el tema de los sentidos, que también decía Cristina, ahora no, es que en la guardería nos dijeron que estaba teniendo como problemas con las texturas. Con todos los sentidos. Y de ir a uno, ¿qué tiene que ver la alimentación con las texturas, con los dedos, con sentir? Entonces, evidentemente, como decía Leo, sería más fácil poner la pantalla, licuar y el pitillo y demás. Sin embargo, es fácil en el corto, pero en el largo plazo es mejor hacer el esfuerzo en estos primeros años de vida. Entonces, en la parte sensorial, a veces la alimentación la subestimamos los adultos cuidadores, porque pensamos que es simplemente que lleguen al estómago determinados grupos alimenticios, carbohidratos, proteínas, vegetales, grasas, y si esos grupos alimenticios están dentro de la barriguita, como que chuleamos. Pero realmente la alimentación es una actividad multisensorial. O sea, si uno realmente se va a lo que implica sentarse a comer un plato de comida. Tenemos olores, huele muy distinto una sopa que un arroz, huele muy distinto una fruta. Tenemos sabores, ¿cierto? Todos los alimentos saben distinto, tenemos texturas. De hecho, cuando uno ve a los niños, uno identifica que hay niños que les gustan las cosas más corocanticas, a otras más blanditas. Incluso los papás dicen, no, es que no tolera las cosas babositas, porque es que la alimentación tiene un montón de texturas, ¿cierto? Tiene estímulos visuales. Cuando uno ve un plato que está lleno de diferentes colores, incluso es una oportunidad de aprendizaje de colores, de formas, de qué alimento hay más, de qué alimento hay menos, pero es una actividad multisensorial. Entonces, cuando uno logra enganchar a los niños con esa actividad multisensorial para que se den cuenta de lo llamativo que pudiera ser, porque para nosotros no lo es hoy, porque ya llevamos muchos años viviendo, pero ellos apenas están viendo las primeras cosas. Entonces, si nosotros, antes de poner esa pantalla, le mostramos que la alimentación puede ser llamativa... Pero es que además eso es mindfulness, lo que tanto hemos insistido. Los niños son mindfulness por naturaleza, ellos están en el aquí y el ahora, pero nosotros grandes vamos perdiendo eso. Uno no se sienta y se asombra con el plato. ¡Ay, qué arroz tan blanco! ¡Ay, qué carne tan morena! No, ellos sí, ellos sí los sorprenden todo ese tipo de cosas. De hecho, deberíamos nosotros recuperarlo. Voy a la cuarta habilidad, tal vez, o la cuarta consecuencia, que tiene que ver con lo que decía Leo, ponerles todo muy fácil, porque aquí dice que interfiere con el desarrollo de su autonomía y tolerancia a la frustración. Entonces, mira, alimentarse, otra vez, volvemos a la frecuencia del evento, es seis oportunidades para que a mí se me caiga algo y lo recoja, para que después de que se me caiga, aprenda que lo tengo que coger distinto, para tolerar que eso que me pusieron en el plato no es de los alimentos que más me gusta. Pero si yo tengo la pantalla puesta, ni siquiera me doy cuenta que ese es uno de los alimentos que no me gusta tanto. Me comió todo el brócoli, pero... Y justamente por la frecuencia, es una de las actividades que los niños más entrenan y que primero logran de manera autónoma, sin que nadie les ayude. Exactamente. Entonces, hacerlo por ellos es como interferir en ese proceso. Es súper importante para ellos ser capaces. Es enviarles el mensaje de no ver escapacidad. Es identificar que lo están haciendo solos. Pero entonces, mira que es un círculo vicioso. Si yo pongo la pantalla, el niño no desarrolla habilidades de motricidad fina para coger los alimentos y llevárselos a la boca, ¿cierto? Como no tengo esas habilidades, la comida no va a ser motivante porque es mucho más fácil que me la den. Pero además, se afecta la autonomía y la tolerancia a la frustración porque la conclusión que saca el niño es que no fue capaz de llevarse la comida a la boca porque como no se venía entrenando de forma repetitiva en alimentarse muchas veces, pues se le cae más fácil. La mamá se enoja porque se ensució. Entonces le dice, venga, pues se lo doy. Y ya se vuelve un momento que es álgido para la dinámica familiar. Pues creamos niños incapaces de alguna manera. Porque ese es el mensaje que le estoy dando. O sea, si el mensaje que yo estoy dando es tú no eres capaz de comértelo por ti solo, por eso pongo la pantalla y además te lo voy dando, ¿cierto? Digamos que no favorecemos autonomía ni tolerancia a la frustración porque es mucho más fácil ponerles la pantalla y darles las cosas licuadas o darles solo los alimentos que les gustan, ¿cierto? Eso también sería más fácil en el corto plazo. En un tormento para todos. En un tormento. Vamos a la línea. Tenemos a Paula ahí, mamá de David, 268-6033. Paula, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Paula, cuéntanos tu experiencia con este tema de la alimentación y las pantallas. O si tienes pregunta adelante. Total, asombrada como con todo lo que pasa. O sea, digamos que he hecho todo al revés. Mi niño tiene tres años y sí, él come es con pantalla. Si no es con pantalla, no come. Entonces, él puede pasar días sin comer porque no se le muestra una pantalla. Pero digamos que el punto es más que todo con los abuelos o los tíos cuando lo cuidan. Ellos siempre le muestran. Yo trato de pronto de no mostrarle mucho, pero ellos siempre le muestran qué forma o de pronto, cómo decirles, pues como que eso es tan malo, que no le muestren tanto las pantallas al niño para comer. Pero sí, mucho aprendizaje porque la verdad sí lo he hecho. Sí lo he hecho y también empezamos con esos licuevos que también veo que ha sido un error. Bueno, pues siquiera llegaste. Sí, más vale llegar tarde que no llegar porque siempre hay algo que hacer. Y creo que esa será la pregunta con la que cerremos porque hay muchas dudas apuntando de bueno, el mío come viendo pantalla, pero entonces cómo se lo quito, cómo llego allá. Con esa cerraremos porque nos queda todavía hablar del desarrollo de habilidades sociales a la hora de la alimentación, pero tenemos que hacer el corte y al regreso evacuamos esas dos cosas con las que vamos a cerrar hoy el programa. Sobre todo la última, importantísima, porque no basta solo con saber los efectos que están recibiendo nuestros hijos al comer viendo pantalla, sino entonces, ¿qué hacemos? Ya llevo muchos años en esta. Los daños ocasionados son reversibles o son irreversibles. Y cómo empiezo para que mi hijo logre comer sin pantallas. Ya volvamos. Grandes citas pequeñitas. Esta de Samuel en un momento en el que se sentía indispuesto y dijo, mamá, me siento muy desanimado, con dolor, tengo como mal aliento. Samuel, desaliento. Eso es desaliento, Samuel, desaliento. Pero el desaliento también da mal aliento. Volvemos a paso a paso después de estas grandes citas pequeñitas de Samuel. Estás viendo Paso a Paso. Nos vemos. Esperamos. No en el que se sentía. Opa. healthcare. ¡Suscríbete al canal! Hoy hablamos de la alimentación, el uso de pantallas. ¿Qué pasó? Porque es que hay que decir que esas imágenes tan lindas que hemos estado compartiendo esta semana hacen parte del concurso que tenemos abierto para que nos envíen momentos de vínculo y aprendizaje con los hijos y todos han llegado muy en compañía de los papás en espacios muy especiales, muy bonitos, que dan cuenta de ello. Esos mamarazis hasta el viernes los que lleguen van a participar por una entrada al décimo encuentro de educación infantil que este año estará basada en el vínculo y el aprendizaje que tendrá unos ponentes de lujo y que será el 31 de este mes. El viernes sortearemos esa entrada que tenemos. Esto será un sábado, 31 de agosto, todo el día lleno de aprendizaje para ustedes como padres, cuidadores, docentes, en fin, vínculo y aprendizaje es un temazo y vale la pena que participen por ustedes, por el bien de Paso a Paso y por el bien de nosotros que lo disfrutamos tanto. Cris, estamos hablando de las consecuencias que se pueden dar a nivel motor, a nivel sensorial, a nivel de la autonomía de los niños. En el tema social también nota uno como esas consecuencias, ve uno como niños muy irascibles también, niños que incluso no pueden permanecer durante determinado tiempo sobre la mesa porque tienen que moverse, correr, empiezan las pataletas, también tiene sus afectaciones en ese sentido. Bueno, el tema social tiene que ver con que la alimentación se configura en nuestra cultura y en muchas culturas como un asunto de compartir e interactuar con el otro, es decir, muchas veces nosotros nos sentamos a la mesa con una excusa para interactuar con otros, vamos a tomar el algo, vamos a comer... Si, en nuestra cultura todo gira alrededor de la comida. Claro, entonces comer es un momento para interactuar con el otro, entonces si nosotros desde los primeros años de vida les mostramos a los niños que esa es una gran oportunidad para interactuar con otros, es que es chévere escuchar eso que le pasó al papá en el trabajo, eso que le pasó a la mamá en el trabajo, un chiste que alguien tiene por contar, algo charro que vieron, algo que conversar, algún tema nuevo que aprender incluso, ¿cierto? La alimentación como tal, o sea, el momento de sentarnos a la mesa se configura como un momento de interacción con otros, los seres humanos somos seres sociales, necesitamos relacionarnos con otros y una de las formas para enseñarle a los niños a relacionarse con otros es la alimentación, pero que si uno lo mira un poco más en el largo plazo, es la oportunidad perfecta para instaurar hábitos de familia que en la adolescencia nos permitan tener conectados a nuestros adolescentes al menos en dos o tres momentos en el día, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo empezamos a instaurar y a generar desde ya como algo chévere, pero para que eso sea chévere, como decía Cristi, los papás tenemos que guardar el celular, porque cómo va a ser chévere para un niño conversar a solas, yo tengo que mostrar que es rico conversar. Pero me parece muy chévere eso, verlo hacia la adolescencia, que sea una motivación llegar a la casa a comer con la familia. Puede que en la adolescencia no sea una motivación, pero como ya es un hábito instaurado, a ellos les hace falta compartir ese momento, seguramente un adolescente no va a decir, qué rico esta tarde por la noche comer con mi papá y mi mamá, pero ellos saben que no hay otra alternativa porque eso es lo que han venido haciendo toda la vida y como vulgarmente se dice somos animales de costumbre. Voy a hacer esta pregunta que es de Angie Cate Castrillón y dice, buenas tardes, saludos desde Pereira. Mi hijo ya este mes cumple tres años y tengo un problema con él. En la guardería él está comiendo solo, pero acá en la casa no come si no es viendo videos. Él siempre está bien en la curva de crecimiento y peso, pero mi temor es que no coma y baje de peso. ¿Qué hago? Y digo, voy a hacer esta pregunta para cerrar porque enmarca creo que la duda que tienen y tenemos todos, después de haber oído todos los beneficios de alimentarse y al conocer los beneficios, pues los contra de no alimentarse como debe ser y es que hacemos. ¿Por dónde empezamos a desmontar si ya lo hicimos? Y todas estas cosas que se atrofian de sentidos, autonomía y en fin que hemos venido hablando, son reversibles, o sea, podemos recuperarlos en nuestros hijos, estamos a tiempo, ¿qué hacer? Bueno, lo primero hay algo importante que aclarar y es que los niños no solamente comen, o sea que esas mismas habilidades de las que hablamos se pueden desarrollar en otro montón, pues como de oportunidades del día a día. Entonces eso es lo primero, ¿cierto? Que el hecho de que un niño vea pantallas no quiere decir que todas esas habilidades no estén funcionando, no porque la vida se equilibra con otros momentos del día en donde también desarrollan esas habilidades, pero qué buena oportunidad aprovechar la alimentación para que esto se potencie. Y dos, la buena noticia y el motivo por el cual estoy yo aquí y es contarles que el cerebro de los niños y de los seres humanos es absolutamente plástico, es como plastilina. Somos los adultos que estamos alrededor de ellos, los que los vamos moldeando y les vamos mostrando que hay formas distintas de hacer las cosas y que se puede hacer las cosas de forma distinta. Entonces, los seres humanos podemos cambiar, todos tenemos alrededor personas que han cambiado su estilo de vida. De hecho, hoy en día uno tiene muchos amigos y personas cercanas que uno dice, no te puedo creer y ya estás haciendo ejercicio, sí, no puedo vivir sin el ejercicio, cambió el estilo de vida y lo aprendió. Y tenemos muchos más años, ahora un niño, durante los primeros seis años de vida, donde ese cerebro está listo para aprender un montón de cosas y en donde hay posibilidad de que esto se vuelva un reto y algo motivante, como lo es para Santi, por ejemplo, el hijo de Cristina. O sea, lo primero es, sí se puede. Sí, lo primero es, sí se puede. Convicción y determinación y lo voy a hacer. Los seres humanos podemos cambiar hábitos. Eso sí, la clave está. Uno en la consistencia con la que yo empiezo a cambiar esos hábitos. Cada que yo me devuelvo en la estrategia es como si hubiera vuelto a empezar. Entonces, para cambiar uno y le pasa a uno. Entonces, uno empieza a ir al gimnasio. Para ir al gimnasio y después volver a empezar como es, como el primer día que se matriculó. Lo mismo pasa con los niños. Entonces, consistencia es clave. Dos, una convicción clara. Es decir, si yo como familia sé que esto puede ser una oportunidad de aprendizaje para mi hijo y veo que puede traer beneficios y tengo la convicción, va a ser mucho más fácil atravesar los momentos álgidos del cambio del hábito. De no devolverme. Que es lo que decías tú. Y lo está llorando. Sí, está llorando. Yo sé que estoy llorando, pero estoy segura que son más los beneficios que lo que le estoy quitando. Exactamente. Y el ejemplo. Y que además no estoy haciendo nada de forma irrespetuosa en este tema puntual. Es decir, cuando yo quito una pantalla, no estoy haciendo nada irrespetuoso con él. Todo lo contrario. Le estoy dando la posibilidad de que la alimentación se convierta en una oportunidad de aprendizaje. Y lo tercero, unidad de criterios. Que aplica como para todos los temas que uno vaya a implementar como en familia. Y es que estemos conectados. Eso que nos contaba la persona que llamó ahorita. Que en donde los tíos, como es muy importante que estemos conectados. Si esos tíos cumplen un rol cuidador, no un rol pues como de tíos alcahuetas, es muy importante que todos estén en sintonía. Cuando las cosas pasan de forma esporádica, los niños solitos aprenden que mi regularidad, mi recurrencia es estos límites, estas normas y esta estructura de familia. Que a veces voy donde los tíos y veo pantallas. Sí, eso pasa a veces. Lo importante es que la recurrencia no sea esa. El miedo al que hablaba la pregunta de que bajen de peso puede ocurrir. Pues es posible que los niños los primeros días de verdad se ranchen y no coman. Y a uno siempre le dicen, no, de hambre no se muere. Pero uno como mamá, pues es que el hecho de que no coman es muy disiente y muy significativo. Y por eso justamente recurrimos a las pantallas y demás. No con mala intención, sino justamente queriendo hacerlo mejor. Moni, ni siquiera es una posibilidad. Lo más seguro es que inicialmente paren de comer. Por eso la primera recomendación cuando hablamos de este tema es que tengamos, digamos que vía libre o luz verde del pediatra para que esa talla y ese peso de mi hijo esté bien. Y yo puedo implementar estrategias en donde lo más seguro es que yo al retirar la pantalla, mi hijo no va a comer, igual que como venía comiendo antes. Pero pasa algo similar. ¿Y cómo logra que coma? Esto toma tiempo. Pero es como cuando ellos se enferman, que paran de comer unos días, pero después se desatrasan. Tranquilos que ellos se desatrasan después. Lo importante es que seamos consistentes. Perfecto. Quedó clarísimo este tema. Muy bien explicado, Cristi. Muchísimas gracias. No, a ustedes por la invitación. Aprendimos un montón, como siempre. Esperamos que ustedes también. Nos despedimos por ahí, Leito. Aquí estaremos mañana. Nos despedimos. Si ustedes se quieren desatrasar como ellos, también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. En Telemedellín están todos los programas. Nos vemos mañana en otro Paso a Paso. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!